La Banda de Herrera La Banda de Herrera La Banda de Herrera Gracias, Celia. En este caso nos vamos a volver con Jesús del Gran Poder, con la procesión Javier Barrio. Si no me equivoco, está a punto de enfilar la plaza de la puerta cerrada. Estamos en la calle colegiata, pero a mí me gustaría hacer un poquito de silencio. Las campanas están ahí, la gente ha aplaudido a rabiar en esa tercera levantada. Y me gustaría trasladarles también algo que es difícil en televisión, pero que se lo imaginen. Y es el olor, el aroma de esta procesión, ese incienso que van esparciendo a su pase por esta calle de la colegiata. Y ahí estamos. La Banda de Herrera La Banda de Herrera Saetera también espontánea ante el Jesús del Gran Poder. Nos vamos a volver con Inés Romera. Lo está viendo en directo, como María de la Esperanza Macarena está a punto de salir de la colegiata de San Isidro. En esas puertas está Elia. Lo tienes delante, Elia. De hecho, estáis viendo los pies de los costaleros. Estamos escuchando ya las primeras instrucciones para salir por el portón de la colegiata. Si os parece, vamos a escuchar cómo se hace este momento, porque es uno de los más complicados. Está el capatado de las instrucciones. Si os parece, el primer aplauso que interrumpe el silencio. ¡No se hace este momento! Hemos hablado antes con el capataz y nos decía que la primera parada, justo antes de pasar por esta rampa que se dispone a trazar, no era conveniente preguntarles porque es un momento delicado, las rampas siempre tienen ese cierto riesgo de resbalarse, de desnivel, el peso se desequilibra. Recordemos que este paso presa aproximadamente 1.500 kilos, por hombros se llevan entre 30 y 40 kilos, entonces este momento es crucial. Una vez que pasa esta rampa, los costaleros se relajan y ya esperan que todo vaya mucho más relajado, aunque siguen sufriendo. Si os parece vamos a escuchar las instrucciones. ¡Fuerta! 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 ¡Gracias, guapa! Comentaba antes Paco que la Virgen provocaba otro tipo de reacciones en el público. Lo estáis viendo al grito de guapa. Escuchamos ya el himno que toca la banda que saldrá detrás de la macarena. ¡Gracias! Estamos viendo, sin duda, una salida muy diferente a la que hemos visto, por ejemplo, con Jesús el Pobre. Nunca falla el guapa, guapa a la macarena, Paco. Es que es distinta la salida con anderos que con costaleros. Después es distinto el dulce nombre a la macarena y, por supuesto, la gente relaciona Sevilla con el guapa, guapa, y entonces pierden el control, se ensanchan los sentimientos y ya... Y no está mal. Por eso te he dicho que es distinto el paso del Cristo, que este año llevaba música de capilla, pero la Virgen con su banda va inspirando un sentimiento mucho más festivo, más gozoso, más de resurrección. Estamos viendo una primera imagen con lágrimas en la cara. A mí me impresiona el baile de esos varales de plata, ¿verdad? Es el... A mí me enseñaron, me han enseñado mis hermanos más mayores, que cuando se mueven los varales, los cadáveres, pues entonces eso indica que el paso se va llevando. Tiene que ser, el movimiento del paso tiene que ser por igual. Las bambalinas, que se muevan todas por igual. Mira qué paso visto de perfil, es precioso. Precioso. El manto es de un valor incalculable. De tercio pelo verde, ¿no? Es el mejor manto que hay en todo Madrid, sin lugar a dudas. Si esta hermandad tuviera que buscarse los ensedos que tiene ahora, no podría hacerse con él. Por el valor que tiene la economía. Y que nos gusta mucho hablar de peso. ¿De cuánto estamos hablando en este caso? Pues sí estamos hablando de mil y pico kilos. Yo ya mil quinientos, no lo sé, pero mil y pico kilos sí. Porque lleva mucha plata, lleva mucha vela, lleva todo el sallal, todo. Y esas mil quinientas rosas que nos contaba Elía, ¿no? Que le dan un color especial a la... Un color. Si has visto, el dulce nombre va de rosa, como es tradición en Sevilla. Y la macarena va de blanco. Solo un año me parece que salió, unos años salió de rosa. Porque el hermano mayor que estaba entonces era de la... Era del dulce nombre de Sevilla. Las dos velas que van apagadas al lado de la Virgen se llaman las Marías. Las cinco esmeraldas que llevan son las Mariquillas. 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 Y después lleva la Esperanza Nuestra. Estamos viendo un perfil precioso de la Virgen. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el guapa que acompaña todo el recorrido a la Macarena. Estamos viendo ahora... Ya podemos comparar. Las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Yo no comparo, son todas... Para mí las tengo todas en el corazón. A María de la Esperanza Macarena y a María del dulce nombre. La están viendo ustedes ahora mismo en pantalla. Y donde está ahora mismo Fernando Herrán. Está llegando María del dulce nombre. La tienes muy cerca, ¿verdad, Fernando? Sí, la tengo cerquísima, casi casi el mismo tramo de calle donde hace un momento hemos visto a Jesús el pobre. La gente acaba de aplaudir ahora mismito porque la han estado bailando un poquito. Los anderos, los 36 anderos, sobre los que recaen los 800 kilos, metiendo, metiendo a la Virgen, a la Virgen María Santísima del dulce nombre. Ahora mismo lo están haciendo. La gente emocionada, aplaude y respara menos porque son casi mil kilos de peso de una preciosa talla realizada en su día. Gracias.